Se espera que el informe de la Comisión al más alto nivel sea contundente, en donde se condenen las graves violaciones de derechos humanos y conlleve a una paz sostenible, así lo expresó el sociólogo Miguel España. Lo que se está esperando de este informe es que sea un informe que sea contundente respecto al actuar del Estado, que algunos plantean que estamos ya en la quinta etapa de un proceso de represión en Nicaragua que se ha elevado ya al tema económico y darle continuidad al tema de no permitir la libre expresión, la movilización, etc., que son derechos constitucionales, según los artículos 50 y 51 de nuestra Constitución Política. Entonces, este informe, estamos en expectativa, porque hay tantos informes que solo están engavetados, pero que no han hecho realmente reflexionar al Estado de Nicaragua sobre la necesidad que todos estos informes llaman al Estado de Nicaragua de retomar una negociación que encamine hacia una paz sostenible, duradera y con justicia en Nicaragua. Y esto es importante, este informe, en este momento de esta comisión, porque viene ahorita cuando el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas ha enviado, emitido el informe sobre la situación de derechos humanos de Nicaragua, el derecho comunicado de la ONU respecto a la situación de Nicaragua, que es contundente y hace un llamado al Estado de Nicaragua a retomar los acuerdos que se llevaron con la Alianza Cívica y a desarticular grupos paraestatales, liberar a los presos políticos y retomar la negociación. Esto es el informe de las Naciones Unidas, pero que ahora viene a ser reforzado con el informe de la OEA de esta alta comisión. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, se está acabando el tiempo para el Estado de Nicaragua. O sea, estamos agotando el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA que establece oficios para solucionar las crisis, cuando un Estado se ve desestabilizado del orden democrático. Y ya estos son los buenos oficios que está llamado a dar la OEA para volver la estabilidad democrática de Nicaragua y si no es así, entonces estaría en considerar la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática que habla de la suspensión. Suspensión no significa que los Estados ya no deben de guardar los derechos humanos de los pueblos. Aunque esté suspendido, está obligado aún a garantizar los derechos del pueblo, en el caso del pueblo de Nicaragua. La comisión de la OEA se reunió desde El Salvador con víctimas directas de la represión ante la negatividad del gobierno de que este grupo especial ingresara al país. Sí, primero habríamos que plantear unas fechas importantes para entender el proceso de los 75 días. El 28 de agosto de este año se conformó la comisión. Desde el 28 de agosto tiene 75 días esta comisión para presentar un informe. Los días, el día final para presentar el informe este 11 de noviembre. O sea, tiene 10 días para ya finiquitar el informe y presentarlo ante el plenario de la OEA, esta alta comisión que conformó la OEA para Nicaragua. Eso es lo primero. Entender también de que no es que no han dado seguimiento a la situación de Nicaragua a pesar de que el Estado de Nicaragua le negó el ingreso. Entonces, ellos tuvieron que hacer presencia en El Salvador, un país vecino, donde desde ahí han monitoreado los derechos humanos, el actor del Estado, etc. En Nicaragua, entrevistando a víctimas, recabando información y teniendo también algún tipo de comunicación con el Estado de Nicaragua. Esto es importante entenderlo porque no es un informe que se hace de un escritorio elucubrando, sino que es un informe realmente en base a testimonios directos de víctimas directas e indirectas y en base a la recabación de información de primera mano y de informes internacionales, del GIEI, del MECENI, etc. Este 11 de noviembre se acaban los 75 días para la Comisión Almas Alto Nivel.